Una vez que dijiste esa palabra mágica, xie xie, que significa gracias, probablemente tus clientes o tus socios chinos se van a quedar maravillados y van a decir un montón de cosas que vos no entendés. ¿Cómo respondés ante esa situación? Muy simple, simplemente tenés que decirle perdón, mi chino no es bueno. ¿Cómo se dice perdón en chino? Se dice así, tuei, pu, chi, tuei, pu, chi. La D no se pronuncia como dedo o don Juan o dado, se pronuncia como una T, así que tuei, decimos tuei. Por otra parte, cuando vemos la U y la I, tenemos que imaginar que hay una E entre medio, así que tenemos que decir tuei, aunque se escriba de UI. Tuei, tuei, pu, chi, tuei, pu, chi. La Q no se pronuncia como queso, kiosco, no, no, no. La Q se pronuncia como chicken dinner. Así que decís tuei, pu, chi. Entonces, ¿cómo se dice perdón en chino? Tuei, pu, chi. Cuarto tono, cuarto tono, tercer tono. Tuei, pu, chi. Tuei, pu, chi. Y acá viene otra frase más que es muy útil. Voy a decir esto. Mi chino no es bueno. Para decir mi chino decís así. Wǒ de zhōng wǒn. Wǒ de zhōng wǒn. Wǒn es idioma. Zhōng wǒn es chino. Wǒ de zhōng wǒn. Wǒ significa yo. Wǒ de zhōng wǒn. Mi chino. Bú hǎo. Bú significa no. Hǎo significa bueno. Wǒ de zhōng wǒn bù hǎo. ¿Repetimos todo? Perdón, mi chino no es bueno. Dèi bù chi. Wǒ de zhōng wǒn bù hǎo. Y ahí, lo más probable es que se larguen a reír. Y tadaaa. Ahí, rompiste hielo. Son dos frases muy simples, pero captaste su corazón. Wǒ de zhōng wǒn. He he.